Venga, vamos a por la puta risa No, aquí voy a fallar un huevo, seguramente Seguramente Es que de hecho, si no hubiera visto los clips Seguro que fallaría la mía también Streamer por la risa Hay uno que me lo sé ya, pero porque lo he visto antes Aquí lo mismo tengo que parar y darle de nuevo Eso sí Este es Juan Juan Guarnizo Este es Juan Guarda silencio Y escucha con La gente se mete con mi risa y parece que han pillado A una busadaña Yo que soy una ardilla haciendo Mira Ah, ¿qué pasa? ¿Solo os podéis meter con mi risa? Muy buena No sé, parece de rodedor Guarda silencio Y escucha con atención Ah, yo soy de delfín Escucha con atención Pues creo que le conozco Pues no sabía decirte ahora Puta mantequilla En serio, tío O sea, la última persona que lo hubiera dicho O sea, no lo hubiera dicho nunca Hostia, creo que no voy a acertar ninguna No sé, tío No sé Carchez otra vez Tío, yo que sé Tío, yo que sé Tío, que cringe es Que cringe es reírse, tío Hombre, pero ahí se está riendo irónicamente ¿Este es perchas? Ahí, parece perchas al principio Pero luego cambia Voy a decir perchas Parecía perchas al principio, tío Y le dice Estamos formando una intersección isométrica Escuchemos una vez más No sé, es que no lo sé Carchez Buah, ni puta idea, tío Madre Nia Nia Por favor Me voy a acertar 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 Barbe, barbe Play quiz O esta me suena, eh Play quiz Esta puede ser que sea Barbe Play quiz Ahí me suena un huevo, tío Play quiz No, tío No, tío Lo conozco Tronco, no me jodas, tío Barbe, tío No sé O Ander No sé, tío Me arrepiento, eh Visitar iglesias El Vaticano Gracias por darle me gusta al video Y suscribirte al canal Lolito, Lolito Este sí, Lolito Lolito Este sí, 100% Ahí voy Bueno, Lolito Fernández 100% Cárcez A mí me muerde A mí me muerde Nunca la voy a escuchar Guarda silencio Y escucha con atención El dead El dead El dead No mames Play quiz Que me perdonen No sé quién es De momento, ¿vale? Ahora lo intento adivinar Pero es una risa más falsa No sé Ya sé de quién es Creo que es de Gemito, ¿verdad? Play quiz Ay, que voy ardiendo No me odien No me odien A mí me han confundido Con una mujer, ¿vale? Y yo no me he cabreado Adiós Que jaleo más tonto Vale Que sí Te lo digo Esto porque he visto el clip Si no, no hubiera sabido Que era mi puta voz O sea, mi risa No lo hubiera sabido Escuchemos una Este era yo, Juan No el de antes Una vez más No Hay rubios, tío Hay rubios Hay rubios Hay rubios Hay rubios Cárcez Tío, espero que Cárcez Esté en el piruvio Te chocas Dios, qué buenos Tío, esto Play quiz Me suena mucho esta Fargan Era Fargan Era Fargan Es Fargan Es Fargan Es Fargan Una rata Una rata Una rata Rata de pelo largo Rata de pelo largo Rata de pelo largo A ver, es normal que la gente que más me conozca pues es con la que estoy todos los putos días Es un payaso Como no salga Cárcez Me suena mucho también Cárcez No, es Barbe No, es Barbe No, es Barbe No, oye I'm Peter I'm Peter Se los estaba quillando No Escuchemos Luzu Una vez más Mírale por favor Tomás Ibai Segundo dos Le corto el segundo Sariña Dios, parece la de Sariña Oh, Dios ¿Es Sariña? Tú tienes la puta misma risa que Sariña Es que hoy tengo la risa floja Y la misma risa que Sariña Te lo juro por mi vida ¿Ele mago? No, esta la vi ya Esta la vi ya Esta la he visto en algún lado Esta es Ander Este clip la he visto Por eso me acuerdo Pero cuando estaba viendo el clip dije Le mago igual Pero en el clip Que no sabía lo que era Dije Pero esta como Esta es Barbe Hostia Pues no lo hubiera dicho Guarda silencio Y escucha con atención Escuchemos Una vez más Es que estás bien Ojo ¿Quieres hablar? Ojo Mira cierto Vale, dale, soy el campo Las minas no pescan a esos Play quiz Si lo sabes Deja tu respuesta en los comentarios Un saludo especial para nuestro Bueno Pues hasta aquí Esto ha sido No ha salido carche No ha salido carche Hasta aquí el video de las risas